El país no está preparado para dictadura ya. ¿Usted cree que no o que no ha? No. Claro. Claro que sí. ¿Usted cree que sí? ¿Es que ha hecho que estamos? No, no. Ya el tiempo de la dictadura pasó. Sí. ¿Por qué? Porque todos los poderes son de... Yo solo partido. Mi idea es el que tiene que venir. Mi profesión es la política. Pero yo veo el pueblo mexicano sufriendo mucho. Parece que hay algo. Aunque no me parece. Que caigan un dictadura. No. Sí. ¿Por qué? Porque ya los gobiernos son por cuatro años. Cuando después de ocho años pasan a hacer dictadura. Parece que la cosa no anda caminando bien. Lo ideal sería, ¿verdad? Que realmente desistan de eso. Porque el pueblo realmente parece como que no está dispuesto a cogerse gancho. ¿Pero te cree que sí? Aparentemente sí. No creo que haya una dictadura. O sea, el futuro no se puede predecir, pero en la actualidad gozamos de una democracia. Con defecto, pero una democracia. El cambio es el que llegamos. ¿Usted cree que sí? El cambio es el que vamos. ¿O qué? ¿Está dandole por bien a la ley? Nada más quieren mandar a ellos. Bueno, puede ser que sea una dictadura por la forma en como todos los poderes están concentrados en una sola persona, vamos a decir. Todos los poderes, el legislativo y el poder judicial, casi son todos, pertenecen a gran parte del poder ejecutivo. Entonces podríamos decir que es una dictadura, no en todo el sentido de la palabra, porque tenemos libertad de expresión y tenemos otros tantos indicadores de que tenemos democracia. Pero, por esa parte, creo que sí que es una dictadura. Yo creo que vamos. ¿Usted cree que sí? ¿Por qué? Porque este partido, todos los días, todos los días están desmalizados. Sí, me parece que sí. ¿Por qué? Porque no hay quien nos saque a esa gente del gobierno. Hay que unirse todos los partidos para ver si nos sacan. No hay que unirse todos los partidos para ver si nos sacan.